En octubre de 1992, los medios de comunicación rusos informaban que un terrible asesino en serie había sido detenido. Sergei Golovkin, también conocido como el pescador, la boa o el aprendiz de Chikatilo, sería acusado de violar, torturar y asesinar a varios jóvenes de entre 11 y 16 años en las afueras de Moscú. Golovkin reconoció haber cometido un total de 11 crímenes, pero los investigadores no quedaron conformes con su confesión, pues creían que estaba involucrado en al menos otros 3 asesinatos registrados en la zona, los cuales demostraban un modus operandi similar. No pasaría demasiado tiempo antes de que se dieran cuenta que estas últimas víctimas pertenecían a otro asesino, que actuó de forma silenciosa durante varios años y que incluso superaría la marca de Golovkin. Sergei Golovkin no solo violó, mató y mutiló a adolescentes, sino también a mujeres y hombres, lo que desconcertó a la policía y complicó en gran medida la investigación. Anatoly Bilkin, un padre de familia de 35 años, sería visto con vida por última vez en una estación de trenes de Bitza, un pueblo de Loblas de Moscú, el 19 de junio de 1988. Ese mismo día, el hombre debía presentarse en el hospital a recoger a su hija, que acababa de dar a luz, por lo que la desaparición fue rápidamente reportada a la policía. Poco después, el cadáver de Bilkin sería hallado en un bosque cercano. Se encontraba completamente desnudo y había sido apuñalado por la espalda varias veces con un destornillador. La postura del cadáver, tendido boca abajo sobre un tronco caído y con los genitales expuestos, hizo pensar a los detectives que se trataba de un crimen de índole sexual, a pesar de que no había rastros de semen en la escena. En vista de que no se encontró ninguna pista, la investigación no prosperó y el caso no pudo ser resuelto. El 4 de julio, tres semanas más tarde, un poblador encontró a una anciana de 70 años arrastrándose por un sendero forestal del distrito de Podolsky, en Moscú. Su nombre era Claudia Koklova, y aunque estaba consciente, se encontraba en estado crítico, pues había recibido 14 puñaladas en el pecho y la espalda con un destornillador. Fue derivada a un hospital, en donde afirmó que había sido atacada por un hombre que le robó 45 rublos y un certificado de pensión, aunque no pudo describirlo. Koklova fallecería al día siguiente, a raíz de las heridas. El 8 de septiembre de ese mismo año, el cadáver apuñalado de otra mujer mayor sería encontrado a un costado de la carretera circunvalación de Moscú, en el distrito de Kuzetsky, dejando una muy mala sensación entre los investigadores, a pesar de que el caso no fue vinculado a los asesinatos de Anatoly Wilkin y Claudia Koklova. El 2 de enero de 1989, un joven de 15 años llamado Vasilisaitsev, desapareció mientras se encontraba esquiando en el Parque Nacional Los Ineostrov, en la localidad de Balashika, de Loplas de Moscú. El cadáver sería encontrado tres días más tarde por el padre del menor, unos 8 kilómetros al sur del lugar donde fue visto por última vez. Se trataba de un crimen particularmente espantoso. El muchacho había sido estrangulado con su propia bufanda y violado, y el asesino le atravesó el recto con uno de los bastones de esquí, desde donde los forenses pudieron recoger una huella dactilar. Y aunque parecía ser una pista prometedora, y se cotejó con la base de datos de la policía, no pudieron encontrar una coincidencia. No correspondía a ningún sujeto con antecedentes penales o psiquiátricos relacionados a un crimen similar. La única conclusión a la que los investigadores llegaron, era que aquella huella dactilar pertenecía a una mano enorme. Las autoridades estaban preocupadas. Desde principios de 1986, Loplas de Moscú estaba siendo el escenario de varios asesinatos horrendos, en donde las víctimas escogidas eran justamente adolescentes varones, que fueron violados, torturados, decapitados y destripados. Años más tarde, estos serían atribuidos al maníaco Sergei Golovkin, aunque en un comienzo, se pensó que el caso de Vasilis Aitsev correspondía a la misma serie de crímenes. En julio de 1990, el cadáver abierto en canal y decapitado de una mujer de 45 años llamada Irina Shumakova, sería hallado en las inmediaciones de un bosque de Moscú. El asesino dejó la cabeza a un costado del cuerpo y abusó sexualmente de él. Aunque los forenses pudieron recoger muestras de semen del atacante, la investigación quedó estancada por falta de pruebas, y no se pudo detener a ningún sospechoso. La siguiente víctima, Tatiana Norquina, de 48 años, quien llevaba casi dos meses desaparecida, fue encontrada por una pareja que paseaba por la nieve el día 22 de febrero de 1991, en la región de Liuberzi. Los forenses llegaron a la conclusión de que la mujer había sido estrangulada y violada post-mortem en al menos dos ocasiones. Sin embargo, algo llamó la atención de los investigadores en esta escena. Norquina se encontraba semidesnuda y algunas de sus ropas estaban apiladas a un costado. Era muy probable que el asesino las dejara allí antes de abusar de su cuerpo. Cuando fueron revisadas, entre ellas se encontró un guante, que claramente no pertenecía a la mujer. De hecho, se trataba de un guante enorme. Es sabido que por lo general, los asesinos en serie, escogen un tipo de víctima específico, en el cual se manifiesta un claro modus operandi. En este caso, la policía ignoraba que estaba tras la pista de un único sospechoso, sobre todo porque el perfil de víctimas era completamente diferente, y las formas en las que fueron asesinadas tampoco seguían un patrón. Es así como entre septiembre y octubre de 1992, otros dos cadáveres fueron hallados en las inmediaciones del Parque Ismailovsky en Moscú. Esta vez se trataba de dos reconocidos homosexuales, Nikolai Belkin y Olet Boldin, de 60 y 38 años de edad respectivamente. Belkin había sido degollado con una navaja, y Volkin estrangulado hasta la muerte. Las pericias forenses confirmaron que ambos fueron violados, tras ser asesinados en distintos episodios. De las dos escenas, se pudieron obtener muestras de esperma, y se pudo probar que se trataba de un mismo sujeto. A principios de los años 90, la homosexualidad era un tema tabú en Rusia, y toda demostración pública de cariño era penada por la ley. Muchos de los homosexuales de la capital solían reunirse justamente en el Parque Ismailovsky, por lo que la noticia causó pánico entre la comunidad gay, pues temían que se tratase de una cruzada de violencia contra ellos. Sin embargo, a finales de ese mismo año, el asesino volvió a cambiar de víctimas. En diciembre de 1992, Margarita Tuzikova, una mujer de 60 años, realizó una grave denuncia. Esta afirmó que se encontraba en una parada de autobuses, cuando un sujeto joven y de casi dos metros de estatura, se le acercó y comenzó a apuñalarla en el pecho con un enorme cuchillo de cocina. La mujer consiguió sobrevivir debido a que llevaba varias capas de ropa para protegerse del frío. Aquello le salvó la vida y solo sufrió heridas superficiales. La víctima entregó una detallada descripción y se pudo realizar un retrato hablado del atacante. Y aunque en un comienzo se pensó que solo se trataba de un caso aislado, a principios de enero de 1993, otra mujer, llamada Irina Fulmanov, declaró haber sido atacada por un individuo de gran envergadura, del cual consiguió escapar tras morderle uno de sus dedos. La policía organizó la búsqueda de un hombre alto y fuerte que atacaba ancianas, pero en ningún momento se imaginaron que podía tratarse de un verdadero asesino. Poco después del ataque a Irina Fulmanov, en el mismo mes de enero, el cadáver de Boris Osipov, de 73 años, fue encontrado en un bosque cerca de Moscú, a pocos metros de su hogar. El hombre había sido decapitado con su propia hacha y le habían amputado una mano. El asesino también le cercenó una pierna, pero los forenses llegaron a la conclusión de que ésta había sido separada con una sierra, que por cierto no fue hallada en la escena, y que la mutilación se habría realizado 24 horas después del crimen. Aquello dejaba en evidencia que el asesino había regresado para posiblemente intentar descuartizarlo y ocultar el cuerpo, pero todo resultaba confuso. La autopsia reveló que Osipov había muerto por estrangulación manual y posteriormente había sido violado por su agresor. El 9 de marzo de 1993, una mujer de 55 años, llamada Olga Chuikó, fue reportada como desaparecida en el distrito de Odinzovo, en Moscú. Su cadáver sería descubierto dos días más tarde, en un bosque cercano, completamente desfigurado. La víctima no solo había sido estrangulada y violada, sino que además el asesino le había destruido la vagina con petardos. En la escena también se encontraron los anteojos de la mujer y una huella dactilar en una de las lentes, lo que posteriormente serviría de evidencia. La policía realizó un rápido registro de la zona y dieron con un granero abandonado cerca del lugar. Al ingresar, los agentes descubrieron varias manchas de sangre y una gruesa soga colgando de una vija. El hallazgo fue inesperado y de inmediato sospecharon que podía tratarse de la guarida del asesino de Olga Chuikó. Se intuyó que el sospechoso podía regresar a la escena en cualquier momento y decidieron tenderle una trampa. Un par de oficiales vigilaron el granero durante casi un mes hasta que el día 13 de abril divisaron a un enorme sujeto que se acercaba al lugar. Uno de los policías le pidió fuego para encender un cigarrillo, pero el sospechoso se vio sorprendido y de inmediato comenzó a correr. Tras una breve persecución, finalmente se entregó en vista de que los agentes lo apuntaron con sus armas. El hombre sería identificado como Sergei Vasilievich Ryakovsky, de 30 años. Ryakovsky, que medía un metro con 98 centímetros y pesaba más de 135 kilos, fue llevado inmediatamente al departamento de policía, en donde no tardó en confesar el asesinato de Olga Chuikó. Los investigadores comenzaron a presionarlo, porque su aspecto coincidía con el del individuo que había atacado a un par de ancianas en la zona, y nuevamente Ryakovsky reconoció su participación en ambos incidentes. Lo que las autoridades no esperaban, era que el sospechoso confesara haber cometido un total de 24 asesinatos a lo largo de 5 años. Sergei Vasilievich Ryakovsky, nació en Balashica, Oblast de Moscú, el 29 de diciembre de 1962. Era un niño bastante desarrollado para su edad, y a los 6 meses, ya pesaba más de 11 kilos. En contraste con su gran tamaño, Ryakovsky era un chico tímido, que pronunció su primera palabra a la edad de 3 años. Sus compañeros de escuela se burlaban de él por su apocada personalidad, su extraña forma de hablar, como si lo hiciera entre dientes, y su desproporcionada estatura. Y a pesar de que contaba con unos padres cariñosos y comprensivos, aquello comenzó a afectarle. Se convirtió en un adolescente serio, irascible, agresivo e intransigente. A diferencia de otros asesinos en serie, Ryakovsky no desahogó sus frustraciones, torturando animales. De hecho, los adoraba. También solía fantasear leyendo libros de ciencia ficción, y anhelaba convertirse en escritor, aunque los estudios no eran su fuerte, y generalmente obtenía bajas calificaciones. Una vez que se graduó de octavo grado, su madre lo inscribió en una escuela vocacional de Balashica, y se empleó durante un año como electricista. Posteriormente solo haría trabajos pequeños y esporádicos, componiendo radios de transistores en la casa de sus padres. Las personas que lo conocieron, afirmaron que no solo su apariencia era intimidante, sino también su carácter. Se enfadaba con suma facilidad, discutía con otras personas por la calle o al transporte público, y jamás sonreía. Y aunque en general no mostraba interés por interactuar con el resto de la gente, en cierta ocasión se animó a invitar a salir a una chica, sin embargo la relación no prosperó. La joven le tenía miedo, y no quería volver a verlo. A la edad de 19 años, Ryakovsky comenzó a experimentar un irrefrenable deseo por mantener relaciones sexuales con una mujer. A lo largo de 1982, intentó violar a ocho ancianas en la región de Golgianovo, pero no tuvo éxito. En el último de los ataques, registrado el 26 de noviembre de ese mismo año, fue detenido por la policía y acusado de vandalismo. Sería procesado y condenado a cumplir cuatro años de cárcel. Al igual que en la mayoría de las prisiones del mundo, los violadores representan el escalafón más bajo y son agredidos por el resto de la población penal. Aunque Ryakovsky era un sujeto enorme, fue sometido y violado por un grupo de hombres desde el primer día. Sería dejado en libertad en 1986, tras cumplir la totalidad de su condena. Dos años más tarde, comenzaría a matar. Las declaraciones del asesino llamaron inmediatamente la atención de los especialistas del Instituto Zersky de Moscú. Sería entrevistado por varios psiquiatras y psicólogos que deseaban ahondar en su personalidad y sus motivaciones. Las confesiones de Ryakovsky resultaron de gran utilidad para el estudio de un tipo de asesino serial que no es tan común, aquel que mata de diversas formas y a personas con distintas características, como podrían ser los casos de los norteamericanos Arthur Showcross o Richard Ramírez. Según la confesión de Ryakovsky, el primer crimen lo cometió el 19 de junio de 1988. Conoció a Anatoly Bilkin, un padre de familia de 35 años, en el parque Ismailovsky, días antes. El sujeto se le acercó y le propuso mantener relaciones sexuales, algo que aparentemente lo enfureció. Tras su experiencia en la cárcel, Ryakovsky había desarrollado un enorme odio hacia los homosexuales. Aún así, fingió estar interesado y ambos hombres se adentraron en un bosque, en donde lo apuñaló por la espalda con un destornillador. Aseguró que le quitó la ropa y dejó sus genitales expuestos para dejarle un mensaje a la policía y demostrar que la víctima era homosexual. Con respecto al caso de Vasilis Zaitsev, de 15 años, Ryakovsky afirmó que no tenía planeado asesinarlo y que solo lo hizo porque el joven lo golpeó con su bastón de esquí mientras pasaba a su lado y no le pidió disculpas. Ryakovsky acompañó a la policía a varias de las escenas de los crímenes y parecía colaborativo, pero algo que impactó a los investigadores fue lo ocurrido al visitar el lugar donde fue encontrada Tatiana Norquina, asesinada en la región de Liubertsi en 1991. Su cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición y para la reconstitución de escena, los agentes utilizaron las fotografías tomadas por los forenses aquel día. Cuando Ryakovsky las vio, pidió que le regalaran una porque le parecía una mujer guapa. De hecho, reconoció que regresó un mes y medio después de matarla para volver a violar su cadáver. La imagen, sin embargo, es sencillamente espeluznante. A medida que la investigación continuaba, Ryakovsky iba entregando la locación de otros cadáveres que aún no habían sido descubiertos, como el de un joven de 13 años llamado Rinat Kapibulin. El asesino afirmó que el chico se le acercó en una estación de buses el día 8 de abril de 1993 para devolverle la billetera, pues justamente se le había caído del abrigo sin que se diera cuenta. Caminaron juntos por un bosque y Ryakovsky se abalanzó sobre él, estrangulándolo con sus propias manos hasta matarlo. Luego lo violó, destripó, decapitó y le prendió fuego a su cabeza. El cuerpo del menor sería encontrado el 5 de mayo, cuando el mismo Ryakovsky se presentó con los investigadores en la escena, la cual sería registrada en una cinta de video. Ese mismo día, llevaría a la policía hasta otro cadáver. La última víctima de Ryakovsky, Ana Narcissian, de 62 años, había sido asesinada el 12 de abril de 1993, un día antes de que fuese arrestado. El cuerpo mutilado de la mujer fue hallado en un bosque y en el abdomen, el asesino había escrito con lápiz labial la frase Saludos desde Chechenia, inscripción que aparentemente tenía como objetivo confundir a los investigadores. La caligrafía sería comparada con varios escritos que Ryakovsky mantenía ocultos en la casa de sus padres y se pudo probar que era idéntica. Por lo visto, estaba redactando una historia llamada Starfall, en donde un personaje creado por él, llamado el Gran Comandante, atrapaba y masacraba piratas espaciales con un lanzallamas. Entre sus pertenencias, también se encontró una lista con ataúdes dibujados y una calavera, supuestamente representando a las personas que había asesinado, sumando un total de 19. Tanto los abominables crímenes cometidos por Sergei Ryakovsky como su intimidante avariencia llamaron la atención de la prensa rusa. Sería apodado el destripador de Balashica y también el hipopótamo debido a su gran contextura física. Varios de los especialistas del Instituto Sergei estaban desconcertados. Ryakovsky no supo explicar por qué cometió realmente los asesinatos y cuando intentó hacerlo, sus justificaciones resultaban contradictorias. Afirmaba que deseaba aniquilar prostitutas, pero ninguna de sus víctimas resultó serlo. También dijo que odiaba a los homosexuales, pero él mismo abusó sexualmente de ellos tras asesinarlos. Sergei Ryakovsky era un sádico sexual, pederasta, gerontofílico y necrófilo, una mezcla muy poco común de parafilias, aunque aquello no lo transformaba necesariamente en un enfermo mental. Algunos estudios posteriores confirmaron que sufría un leve daño cerebral debido, según los expertos, a que era un feto demasiado grande cuando estuvo en gestación y hubiese sido preferible sacarlo un par de semanas antes del vientre de su madre por medio de una cesárea. Ryakovsky confesó un total de 24 asesinatos, de los cuales solo se pudieron probar 18. Aunque se intentó continuar con la investigación, la policía no consiguió que volviera a hablar, pues aparentemente algo lo hizo enfadar y se negó a seguir colaborando. Finalmente, en julio de 1995, sería condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento, aunque un año más tarde, Rusia impuso una moratoria sobre todas las ejecuciones y su sentencia sería conmutada por cadena perpetua. Sería enviado a una colonia penal de máxima seguridad de Solikamsk, Oblast de Perm, y posteriormente derivado al campo correccional de Temnikovsky en Mordovia. En el lugar, sería apodado por los otros reos como Satanás, el Silencioso o simplemente el Maníaco y muchos le temían. De hecho, estuvo encerrado en la misma celta con otros dos asesinos en serie que exigieron ser enviados a otro sitio pues se sentían aterrados con su presencia. Ryakovsky no hablaba con ellos, solo los observaba con una mirada fría. Aunque Ryakovsky envió varias cartas a sus padres, estos jamás lo visitaron a la cárcel. Estaban impactados por los crímenes cometidos por su hijo y no volvieron a dirigirle la palabra. Sergei Ryakovsky fallecería a la edad de 44 años el 12 de noviembre del año 2007 a causa de una tuberculosis no tratada. En el año 2010, cierta editorial habría intentado publicar la novela de ciencia ficción Starfall terminada por Ryakovsky tras las rejas, pero la iniciativa fue prohibida por estamentos rusos que lo consideraron inmoral. Sergei Ryakovsky consiguió eludir a la policía rusa durante cinco largos años a pesar de que dejó varias pistas tras sus crímenes. El hecho de que escogiera víctimas tan diversas, utilizara distintas armas homicidas y variara su modus operandi le permitió asesinar sin ser detectado. Los estudios sobre asesinos en serie apuntan justamente al desarrollo de herramientas que permitan predecir sus comportamientos y detenerlos antes de que sigan matando. Más allá del morbo que estos casos pueden provocar, sirven de experiencia para los equipos de investigadores de todo el mundo. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!